Bienvenidos a Dos Minutos con los Tiempos. Soy Dara Calustro y esta es la información más importante del final de jornada. Un incendio forestal de magnitud que comenzó ayer en la serranía de Tuti, en el Valle Alto, afecta con una densa humareda a las poblaciones de Paracaya, Punata y San Benito, según los reportes de los grupos de bomberos. Luego de que un ampliado del MAS pidiera su destitución, el ministro de Gobierno Eduardo del Castillo afirmó que el presidente Luis Arce tiene la atribución exclusiva de decidir sobre su gabinete y que por su parte está enfocado en hacer gestión. El calendario del Instituto Nacional de Estadística establece que los primeros resultados del próximo Censo de Población y Vivienda serán entregados a partir de agosto del 2025 y de ahí de manera progresiva hasta el 2026 el resto de los documentos especializados. Los mineros de Guanuni realizan una vigilia en predios de la Central Obrera Boliviana tras la toma de las instalaciones de la sede central esta mañana. Exigen la abrogación del Decreto Supremo 4783. El Magisterio Urbano de La Paz protagonizó un cacerolazo contra el alza de precios de los productos de la canasta familiar. La marcha recorrió las principales calles del centro de la ciudad de La Paz. Miguel Terceros, conocido como Miguelito, anoche se convirtió en el primer jugador boliviano en debutar en la historia del Santos de Brasil en el torneo profesional. No olvides seguirnos en nuestra página web lostiempos.com y en nuestras redes sociales. Que tenga buen descanso. Permiso.